El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados mantendrá la atención al público de forma presencial y por medio de los canales virtuales y atención telefónica durante los días de fin y principio de año para brindar asistencia ante solicitudes de información, reporte de averías, reclamos de facturación y trámites varios. Las oficinas locales ubicadas en la región Brunca trabajarán de forma presencial en el horario de 7 de la mañana a 12 y media de la tarde. Con excepción de los días 24 y 31 de diciembre, las oficinas se cerrarán para que los compañeros puedan compartir con sus familias. También el AIA ha puesto a disposición del público otros canales de atención como la línea 800 reporte 800-73-76-783 y el WhatsApp 83-76-5103, habilitadas de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Cabe destacar que en el sitio web www.ia.go.cr, los usuarios podrán obtener información sobre los trabajos de mantenimiento y mejoras que pueda generar alguna interrupción del servicio. Los servicios de atención al usuario se mantienen de forma interrumpida durante las 7 de la mañana y las 5 de la tarde por medio de la línea 800 reporte y el WhatsApp. Para la IA, mantener un amplio rango de atención al cliente forma parte de las acciones de fortalecimiento que implementa la institución para brindar los servicios de calidad y en forma continua.